Pedro Gallegos, director del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, encabezó la reunión de planeación y fortalecimiento de la operación institucional, en la cual participaron los coordinadores de zona. Ahí se busca llegar a acuerdos para fomentar la educación de la entidad. Asisto a este encuentro de carácter eminentemente educativo, con la convicción de que las causas nobles merecen ser siempre apoyadas. Las tareas del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, dirigidas a reivindicar social y moralmente a aquella población mayor de 15 años, a la que la vida y sus circunstancias le limitaron, y en ocasiones hasta le negaron la oportunidad de aprender a leer y escribir, o bien a iniciar y terminar la educación primaria y secundaria, merecen ser apoyadas por todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo por quienes tienen la responsabilidad de llevarlas a cabo. El director del ICEA hizo un llamado a los servidores públicos de la dependencia para que no descuiden la labor que realizan para enfrentar el rezago educativo en el Estado. Que busca generar una reflexión profunda sobre la importancia de hacer bien las cosas, porque en algo tan delicado y sensible como es la educación, no podemos darnos el ojo de hacer nuestro trabajo al vapor o de manera improvisada, pues el daño a la sociedad por un proceder semejante sería muy alto. Con imágenes de Joel Muñoz, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.